Soy Dara Contreras y me acompaña la doctora Greta Pais, coordinadora académica del doctorado en estudios interculturales que recientemente aperturó su segundo cohorte. Y precisamente la doctora Pais nos acompaña para compartir un poco sobre los aspectos generales de este doctorado que desarrolla nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Sea bienvenida, para iniciar coméntenos cómo nace este proyecto académico y cuál es el objetivo principal del doctorado. Gracias, este es un doctorado que nace con el propósito de entregar herramientas en investigación a principales cuadros de la universidad. Para decir también que es un doctorado cuya currícula se organizó en el 2017 en toda la organización curricular y nace a nivel del trabajo que la universidad estaba haciendo en ese momento y viene haciendo desde hace más de una década a nivel de América Latina con todo el tema de la internacionalización. Y ahí comienza a participar países como Ecuador, Colombia, Noruega y Nicaragua. Esto da como resultado el gran nacimiento de lo que en ese momento el doctorado en estudios interculturales que se presenta en el 2018 cuando precisamente la universidad cumplía sus 25 años. Entonces, este es un doctorado en estudios interculturales que tiene precisamente ese propósito. Que los educadores de la universidad, esas áreas que han sido sustentables en el desarrollo que viene alcanzando la universidad, vamos a los 28 años de la institución. Entonces, entregar esas herramientas importantes para que la investigación que estamos diciendo y que se viene haciendo tenga otros nuevos elementos y que es un poco todo lo relacionado a un nuevo paradigma como es el CRISAC. Entonces, este doctorado se sustenta con base a una línea investigativa intercultural complementaria con los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En este sentido, coméntenos un poco sobre la metodología y el currículo en el que se basa este doctorado en estudios interculturales. Claro, todo este tema del diálogo de saberes transversaliza el pensum académico del doctorado y este es coherente con toda la organización docente y que se articula desde los módulos y los cursos. Estamos haciendo énfasis ahorita organizativo en el primer semestre 2022. En este semestre nosotros vamos a ver que se articula los cursos y que nosotros comenzamos con un módulo virtual para poder hacer esa conexión desde la plataforma y desde los grupos y cómo interactuar estando en distintos territorios. Después nosotros pasamos de la comunicación académica a discutir y que tiene que ver con el diálogo de saberes. Y este diálogo de saberes se articula de las investigaciones que tienen como centro el tejido territorial de nuestros pueblos se discute de una perspectiva intercultural de género. Entonces, hemos hecho recorrido por el primer módulo, pasamos al segundo. El segundo es un módulo presencial. Aquí ya vienen los recursos bibliográficos electrónicos. Aquí ya hay un debate también de la parte institucional intercultural. Aquí nosotros estamos tratando de articular bien y cómo dentro del doctorado se integra un viaje a una de las comunidades. Pero es para articular y entretejer que ese entretejido desde la comunidad y ese diálogo de saberes se presente en este curso. Y concluimos entregando herramientas desde la investigación cualitativa. ¿Qué esperamos en este cohorte y con la culminación de este doctorado? Mira, también más que esperar, ahí me gustaría resaltar un poco el valor agregado de este doctorado. Y es que cuando en el 2012-2013 se construía la universidad también en el contexto de la internacionalización, se discutía y se proponía desde los propios conocimientos de universidades integradas como la Maita Iguasi, desde el Ecuador, como la Huayín, desde Colombia, Noruega, la universidad en ese momento de Oslo, Noruega, liderado por la Universidad Huracán, desde su condición de coordinadora de la red de universidades indígenas interculturales, fuimos trabajando también en esto que le llamamos el CRISAC. Este es un doctorado que ahorita se focaliza únicamente en Nicaragua. De manera que aquí se van a discutir desde las propias miradas de los pueblos y además que este es un doctorado que busca también seguir, porque la universidad lo viene haciendo en su caminar de 28 años, seguir acompañando desde la investigación a los pueblos, seguir integrándolo, estas son metodologías, en el caso del CRISAC, que discute, que discute, pero discute desde la propia mirada de los pueblos. Finalmente decir que este es un doctorado que tiene como gran riqueza, que la mayoría, que si bien integra docentes, tiene un cuerpo de docentes que nos acompañan y que agradecemos, y que están en países de América Latina, pero también su cuerpo de docente nacional está integrado por especialistas en el tema, pero también por doctores y doctoras que son fruto de esta universidad y que son fruto de estos 28 años de la universidad. Y por eso nosotros decimos, y tiene el lema, que seguimos caminando la interculturalidad en educación. Muchísimas gracias, doctora Pais, por habernos acompañado. Estamos cumpliendo con el compromiso de formar a hombres y mujeres orgullosos de sus identidades para el desarrollo con identidad de nuestra costa caribe nicaragüense. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.